¡Aplausos! 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 ¡Que ni engaña no gana! ¡No gana! ¡No gana! ¡No gana! Me acompaña la fuerza de siete dragones de fuego navegación celeste y estudiada técnica de vuelo viento a favor expandirse en todas direcciones siempre perdiendo preludiando tiempos mejores aunque batalle yo no quiero desafíos máximo respeto dame lo que es mío no existe competición para tanta hipocresía somos barceros remando hacia nuestra propia deriva quien engaña no gana aquí quien engaña no gana no gana quien engaña no gana aquí quien engaña no gana y enemigo que huye puente de plata que cada pala aguante su vela en esta cruzada aplicando color voy levantando los andamiajes de la palabra y de la calle de la rima voy gris asfalto completado imposible se apagando candela que tardan sueños invencibles dices que no hay nada nuevo bajo el sol no que te cierro hablar de lo que una no sabe está el mal agüero quien engaña no gana aquí quien engaña no gana quien engaña no gana y aquí quien engaña no gana quien engaña no gana te dice la canilla pa' que la escuche que aunque todos nos la sabemos nos las tragamos nos las bebemos tu escoges camino lento llego y encuentro pisando rápido tapa trampa grita escapa que yo paso te entregachos y trapero trepas y rumberos y aquí yo me encuentro tu me enchufas dímelo y yo te cuento dentro llora llueve fuera llueve baila haciendo cola buscando cola aquí no existen inocentes aprovechando los favores del tiempo primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar como el aire es el escudo de la tierra estrellas fugaces producidas por partículas menores que un grano de arena dejemos estelas y empleemos a fondo que en lo pequeño está la fuerza y yo respondo como el fuego cambio continuo todo lo consume contemplar las tinieblas desde la tele se asume echando sapos y culibras por la boca te explota que si quieres oír tonterías cambia de día que si quieres oír realidades dime dónde vas dime dónde estás relájate siéntate y escucha los quitan los ponen la cambia los giran los pesan los cambian los pisan los quitan los terceros compran los tiran los remueven y vuelta a empezar otra vez darte el cuidado darte el cuidado te quieren engañar no gana y aquí quiere engañar no gana Quien engaña no gana De aquí quien engaña no gana Quien engaña no gana De aquí quien engaña no gana Quien engaña no gana De aquí quien engaña no gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!